Entonces, es fundamental en la vida el amor a Dios, el amor entre hermanos, el amor entre familia. Esos son amores de alguna manera normales, pero ocurre otro, imposible de detener, poderoso, en el cual dos personas desconocidas se atraen. Se oponga el que se oponga. Todo hombre tiene un atractivo y toda mujer también. Y cuando se miran los que van a juntarse, cuando se ven los que van a enamorarse, ocurre ese misterio. Es un tipo de milagro de que dos personas que no se conocían antes, que no saben quiénes son, no saben nada de su pasado, se gustan, se atraen y empiezan una relación. Esta relación es un principio de madurez, es un principio de vida, que no puede evitarse, pero es un principio también que va a marcar la felicidad o la desgracia. Fíjense cómo lo comparo, con los extremos. Aquí no hay, me voy en lo neutro, me va a ir regular, como dicen los chicos, dos que tres, no. O se prepara para que esto sea hermoso o feliz. O no se prepara, sale como, ahí se va, ahí se va, y entonces trae dolores tan grandes en la vida del hombre y de la mujer. O sea, eso que se ha llamado, le llamamos amor, es tan importante en nuestra vida, porque a todos nos opone. Ahora, la Biblia no se opone a eso, de ninguna manera. Seríamos necios, torpes, seríamos insensatos de oponernos a eso. Sino que la Biblia hará ciertas limitantes. En primer lugar, a criterio, no sólo de mi persona, sino de la Escritura, debe haber una cierta edad para pretender fluir en este asunto. Pero el orden que dice la Escritura es amistad, compromiso y matrimonio. Es decir, no es que se encuentren dos personas, un hombre y una mujer, y lo primero que quieran es darse un beso, o borderse la oreja. No, bueno, tal vez eso quieren, pero no lo deben permitir, porque la ruta correcta para evitar los fracasos es, amistad, primero conocerla, sí. No sólo conocerla, o conocer, conocerse, sin pretender ni nada más que la amistad, amistad. Compromiso, es decir, si la amistad fluye, si todo va bien con la amistad, y él considera que ella, la mujer de su vida, lo que tiene que hacer es pedirle en matrimonio. Y en el compromiso, ya pedirle en matrimonio, se recorre otro trecho de tiempo, en el cual ellos siguen conociéndose, pero ya en otro nivel. Si llegara a lo sexual, sabiendo que ya no sólo son amigos, sino que se han comprometido, y pueden llegar a otro tipo de circunstancias. Que le agarro la mano, que, ay, mejor ahí no me extiendo, sino que sólo amistad, compromiso, y también recuerdo la conciencia de la señorita y de él, ¿de hasta dónde hubiese? Y con la ayuda de nosotros los padres, no con el enojo de los padres, sino los papás somos los managers que vamos a llevar a nuestros hijos. Ustedes siempre quieren ser manager para ganar más, hasta que tengan una gran oportunidad de ser manager con sus hijos, y irle diciendo, aquí hay un bache, aquí hay un perreiro, aquí hay un hoyo, aquí este es un precipicio, y irlos dirigiendo. Después de la amistad, viene el compromiso, y si pasa el tiempo del compromiso, y ellos aún insisten en darle vida a su amor, entonces viene el matrimonio. El tercer paso es el matrimonio. Antes de ahí, puede todavía tomarse, hacerse para atrás, sin problema. En la amistad, puede decidir ella o él, él no me conviene, o ella no me conviene. Y aún viene el compromiso, es el tiempo vital para ver cómo van a enfrentarse ellos, o cómo van a llevarse. Y puede ser que diga, y al final, mira, te devuelvo el anillo. Prefiero perder los cuatro mil dólares que te costó el anillo, y no que me hagas un feliz toda la vida, o que yo te cause problemas a ti. Pero eso ocurre poquito. Ya los que se comprometen, van al matrimonio, y luego llega el matrimonio. Y usted y yo, debemos saber que el matrimonio tiene dos aspectos, dos facetas. Le podríamos agregar una tercera, pero con dos. Es decir, no solo en amistad, compromiso y matrimonio, sino que en el matrimonio la cosa comienza. No es de que comenzó en el noviazgo, no, ahí no, porque en la amistad, compromiso y matrimonio, o lo que puede llamarse el noviazgo, aunque la iglesia de Cristo no reconoce el noviazgo, como en la tele, como en el cine, de que solo un muchacho, mire a una muchacha, llega y dice, quiero ser mi novia. Y solo ella le dice, déjeme pensarlo dos segundos. Entonces, sí. Ah, bueno, que ya tengo de esa besada. Y ya la besada, y ahora, ¿qué más derechos tengo? Es decir, ese noviazgo, ese carnal sexual, y lleva al dolor. ¿Por qué? Inmediatamente después de la intimidad, quedó vacío en el corazón. ¡No era eso! ¿Papá, lo viste? El matrimonio, entonces, tiene esas dos facetas. La primera faceta es legal. Lo legal es que, bueno, ya nos comprometimos, sí, mi amor, ya llegó el día, ok, ¿dónde firmo? ¿Y dónde firmas tú? ¿Y quiénes son los testigos? Y se firma la ciudad, la ley, reconoce ese matrimonio, y queda firmado. Ese es el matrimonio legal. Y después del matrimonio legal, viene el matrimonio de hecho. De hecho quiere decir intimidad. Lecho. Se fueron solitos. Honey boom. Donde los sueños tenemos que partir. Y las amistades también. Se quedan solos los casados. Y ahí, en ese momento de intimidad, comienza la vida. Por eso le digo que puede haber un tercer momento. Ahí comienza la vida de casados. Comienza la vida de... Juntos. Nuestro lecho. Nuestro dinero. Nuestra niñetera. Nuestro futuro. Y se olvida el... Mi dinero. Mi cama. Mi apartamento. Y mi futuro. Se pierde el mini cuando uno se casa. Y se gana el nuestro. Ese es parte del convenio del pacto sacrosanto. Llamado matrimonio. Entonces, mire. Ya se lo está pensando. Ustedes dicen, ah, hasta ahora me lo dice. Ya me lo desarté todas las bandas. Me lo dice. ¿Cómo es? Pensar y uno no se preocupa. Sino que es en lo óptimo. Ya no nos podemos preguntar si nosotros lo hicimos, pero vienen otros atrás a los que les podemos enseñar y decir cómo dice la doctrina de la Biblia, que es lo óptimo. Ahora ya se cuenta. Para los que no tuvimos este entendimiento o esta escuela en su momento, lo que nos ocurre es que comenzamos con el matrimonio. De hecho. Es decir, ni fuimos amigos, ni nos comprometimos, ni nos casamos, ni hemos firmado nada. Sino que el hecho. De una vez de hecho, al hecho. Y entonces las cosas, como vienen en desorden, vienen de atrás para adelante, vienen en contra de la guía. ¿Qué es lo que pasa si usted se mete en un frío y en contra de la guía? Si no se va. Lo que pasa, lo que le va a pasar es que el primer policía que lo mire le pone un tiquetón y lo vuelve a poner en la guía correcta. Y eso quiere decir que hay multa y castigo por entrar en contra, que por entrar como no es, por entrar fuera de lo óptimo, no se logra aquello que deseamos. Entonces la mayoría de matrimonios ya están en el hecho, tienen hijos, ya están viviendo un montón de años, ya están viviendo y de repente empiezan a ver que sus frutos, lo que esperaban, aquello que le contaron sus abuelos. Entonces, cuando le veían Cenicienta, al final de todos los cuentos, decía que el príncipe y la princesa se iban y vivían muy felices. Y esos que comenzaron al final se empiezan a dar cuenta de que, ¿de qué cuenteros fueron los que hicieron ese cuento? Porque no son felices, no logran encontrar en aquello de que, ¿por qué casarse? Y entonces, esa falta del sabor de la belleza del matrimonio, esa falta del sabor de bendoso, bello del amor, hace que tienda en primer lugar a la infidelidad. Ese es el primer camino. Pero hay otros que también se toman, es decir, o toma un entretenimiento, un pasatiempo para que le pasen los años porque no puede interesar. No logra ajustarse con su pareja, uno. Y dos, no logra que sus hijos se dirijan al camino que él quiere, que desea, que anhela, que sabe que es el dueño. Y entonces, de pronto, según esa circunstancia, como decía el hermano Oviedo, el único que recogió las ofendas, de repente encontró a Cristo. Y entonces, el Espíritu Santo, ya dentro de sí, le empieza a pedir algo, le empieza a pedir que se afirme en su casa, que se afirme en su casa, le empieza a pedir cosas, y le empiezan a enseñar, empiezan a oír, a escuchar, y se empieza a dar cuenta que comenzó mal, y como comenzó mal, le está yendo mal, y que tiene que enderezar. Entonces, se empieza a hacer los pasos al revés, es decir, pues ya vive con su esposa, y ya tiene hijos, o los va a tener, pero ya comenzó la carrera lupcial, y entonces tiene que regresar. Y el primer paso es, casarse legalmente. Dios amara la legalidad. Y aquí hay varios factores, ¿verdad?, que somos los mojados, los que no tenemos papeles, y en caso pierdo los papeles, hay un montón de amaraña legal, que a veces impide a los cristianos cumplir con ese requerimiento de Dios, porque Dios dejó la ley, dice Romanos capítulo 13, que Dios dejó las leyes, y Dios pone a la gente que viene a gobernar, Dios las puso ahí, y que tenemos que respetar, al que debemos obediencia, hay que obedecer, al que se le debe honra, hay que honrarlo, al que se le deben los taxis, hay que pagárselos, ayude a los señores, en el nombre de Jesús. Y entonces resulta, que no se puede casarse legalmente, porque no tiene momento. Tremendo, pero como Dios, es Dios, Dios sabe, esas cosas, entonces, aunque no se tengan los papeles, no se puede hacer, hay que venir por la bendición. Y nosotros, como ministros de la iglesia, debemos entender que hay cosas que, que, no, no se, que es lo legal, es lo legal, hay varias leyes, fíjense, por ejemplo, La diferencia entre la ley de la necesidad, y la ley ceremonial, la ley ceremonial nos pide, que firmemos en la ciudad, para que la ciudad sepa que estamos casados. Pero la ley de la necesidad es, están casados, y no nos dejan estos que nos casemos, porque nos faltan los papeles, o nos falta algo legal. Y entonces, ahí gana la ley de la necesidad. Ese caso lo vemos en David, cuando llegó a un riento con el sumo sacerdote, y le pidió pan y espada. Y el sumo sacerdote le dijo, espada tengo, aquí está la que le quitaste a gollar, y sacó una espada brillante, reduciente, espada de campeón, dame la ley. Y el pan, 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 y el pan. No tenemos pan, solo el pan, consagrado a los sacerdotes, de los cuales solo los de la tribu de Medí, los del sacerdote, pueden comer. Pero dijo el sacerdote, como no hay otro, y si no te memorís, ya abre la vida. Se queda sin la vida de Israel, y el mundo. Aunque este pan es solo para los sacerdotes, a causa de la necesidad, la ley de la necesidad, es mayor que la ley ceremonial. Ceremonial, come. Y David y los suyos se alimentaron del pan ceremonial que no les ha permitido, y no se murieron. Porque Dios encontró mayor la ley de la necesidad, que si no comían, se murieron. Entonces, Dios, deja que las autoridades en la tierra, para hacer este equilibrio, tengan ese concepto. Que cuando una persona ha habitado, un hombre y una mujer han habitado dos años, creo que dos años estoy hablando de la ley que conocí en Guatemala, no sé, dos años o tres años, los hombres y mujeres, que han vivido ese tiempo juntos, se les llama que tienen un matrimonio de hecho, no es legal. De hecho, porque se unieron, y aunque no tienen lo legal, por alguna razón, están casados ante la ley. Nos da el Señor una forma de saltarnos la ley a causa de lo legal, y poder pedir la bendición. Decir que uno viene con el pastor y le dice, mire, pastor, yo, me pasa esto y esto, no me puedo casar con mi chorreada. Pero, por lo que es el toro, pero, bendiga, porque yo ya vivo con ella, y he vivido con ella varios años, y tenemos a Juanito, a Pedrito, a Rebequita, a Rebequita, una magnética, ya. Eso los hace ya, marido y mujer, aunque no se firme. Y entonces el pastor, y quiere, y les pregunta, ¿en cuánto tiempo llevan de casados? Pues tanto, está bien, es un matrimonio de hecho. Ante el Señor, ante mí, tú confirmas amar a esa mujer. Con todo mi corazón, pastor, hasta quiero otro par de hijos. Muy bien. Y hermana, y usted, se quiere casar con todo mi corazón, porque yo no quiero más hijos, porque no los tiene él, solo los pide, pero sí lo amo a éste. Y entonces el pastor, los bendice. Bueno, y si quieren unos sus horaditos ahorrados, pues hay que comprarle sus zapatillos a la señora, a su anillito, hacer unos anguchitos, cafecito, o un menú, y casarse, invitar, tal vez la familia ni quiere venir, o mi padre, porque bien sabrán ni dónde. Pero tienes una nueva familia, que es la iglesia, a los cuales les participas. Hermanos, les quiero contar que he estado enamorado de esta linda chica, que el pastor ya le dijo chorreada, pero yo la lavo de vez en cuando, y quiero casar con ella, y los quiero invitar. Yo no tengo mucho, pero lo que tengo, no tengo ni fruta, hombre, lo que tengo, un café y un salmuchito, eso sí lo invito. O sea, venga, si está el día, va a ser, y se hace la boda, porque venimos de atrás para adelante, entonces, de todos modos hay que casarse, ya sea de hecho, por haber vivido juntos, o legalmente, y ser bendecidos. La bendición de tu matrimonio es muy importante. Muy importante. Miren, eso lo saben los idólatas, lo saben los religiosos, los únicos que quieren ignorar eso, o los que más que lo damos, somos los cristianos. El hecho de que un ministro te diga, la bendigo su matrimonio, te abre fuentes, ventanas del cielo, o para que empiecen a venir otras bendiciones, que no venían antes a tu vida. Hay unos demasos, cuando se casa la gente, y cantan una canción que dice, te abunda el maíz, ah, no el frijol, te abunda el frijol, te abunda el maíz, como que dice, ah, no vas a atender conmigo, oh, marido. Y que seas muy feliz, o sea, de maíz con feliz. Pero eso lo cantan cuando, cuando los están bendiciendo, aunque algunos los bendice el chamán, el brujo, el cura, y no sé quién los bendice. Pero usted sabe que, lo debe bendecir, porque usted ha encontrado Cristo. No se lo contaron, no se lo dijeron, usted tuvo su experiencia personal, y digan lo que digan, usted lo sabe aquí, que ahí está, y vino el espíritu, y muchas, muchas experiencias, y aunque las cuente y no se las crean, pero usted las sabe. Si no empezamos nosotros, como marido y mujer, a dominar esto, ¿qué le vamos a hacer a nuestros hijos? Y entonces, con eso se cumple, no solo el casarse, sino que se cumple matrimonio, el compromiso, y también la amistad. Se cumple todo, solo que de atrás para adelante. Bien, esto hay que cumplirlo, para ser un matrimonio. Ah, no se lo he puesto ahí, de lo que le quiero hablar hoy, le quiero hablar de un matrimonio, un soli. Yo usted pensó que ella terminó, la pedicla, no, esa es la introducción, de la introducción. No voy a tomar bien mi tiempo, para no ser, muy gravoso. Por ejemplo, el profeta Manaquías, dice, enseña, que cuando un ministro, no tiene el respaldo de Dios, y bendice, su bendición, Dios, la transforma, en maldición. Porque a mí me dicen, no, pues me caso como sea, en el Tiber, que los de Buda, me casen, la cosa es casarse, no, me caso en Las Vegas, hay que cualquier, está bien, pero, el ministro, que te case, si Dios no lo respeta, si no tiene su palabra, atrás de él, en lugar de bendecirte, te maldice, por eso la gente, del mundo, y aún nosotros, antes de conocer a Cristo, aborrecimos el matrimonio, no nos gusta el matrimonio, las famosas frases, de hacer un papel, de hacer un papel, papeles, y más papeles, solo firmó el papel, y me fue mal con mi mujer, no, es que no es solo firmar el papel, sino que es un pacto, que se hace, cuyo recordatorio, es el anime, ¿cómo se hace un matrimonio sólido? Dice, el diccionario, nos informa bien, que es, algo sólido, dice, que es un cuerpo, que debido, a la gran cohesión, de sus moléculas, mantiene forma, me cuesta leer ahí, cuando se come a ver, que le diga a mí, mire, para mí, la definición del diccionario, encanta, pues, para entender, es un sólido, el diccionario, en carta, utiliza esa palabra, cohesión, la cohesión, digamos, diéndolo desde la física, como a ellos, quiere decir que, las moléculas, se atajen, esa, esa famosa ley, que por la cual, entendemos que, no se desarman las cosas, aquí a la madera, no se deshidran, sus moléculas, sino que se mantienen unidas, quiere decir, que, una familia sólida, es una familia, unida, y, la primera fuerza, de cohesión, son, o es, el pacto, que se realiza, delante del matrimonio, es la fuerza, de cohesión, porque no se está haciendo, un pacto, solo delante de ella, haciendo, clavito, atrás, donde ella no viene, para que no sepa, que es mentira, lo que está diciendo, no se hace el pacto, solamente delante del pastor, porque, ¿qué es el pastor? un hombre, sino que es delante de Dios, de la familia, de los que nos conocemos, que se hace un pacto, de amor, de fidelidad, de cuidado, y un montón de, de cosas del pacto, y entonces, ese pacto, va a ser uno de los factores, de unión, de cohesión, además de, el amor, la comprensión, y otras cosas, que tratamos, en los días anteriores, pero nosotros, déjenme decir, otra cosa más, de lo que es, el sólido, dice, asentado, establecido, ¿qué es estar sólido? ¿qué es el sólido? estar asentado, establecido, con razones, fundamentales, y verdaderas, es decir, que el sólido, no sólo habla, no sólo habla, de un objeto, que tiene, sus moléculas, bien unidas, por la cohesión, sino, que el sólido, está basado, en razones, fundamentales, y verdaderas, en principios, de vida, los principios, de vida, que da el creador, no principios, inventados, o deducidos, por la sabiduría humana, sino, que son principios, dados por Dios, no por el hombre, dice, este diccionario, en carta, dice, que es un objeto, de tres dimensiones, pero, cuando yo estaba leyendo, que decía, objeto de tres dimensiones, decía, sólido, o una cosa sólida, es una cosa firme, densa, fuerte, firme, densa, y fuerte, y eso quiere decir, mientras nosotros, como personas, vayamos, vamos haciéndolos, sólidos, es decir, firmes, densos, y fuertes, también nuestra familia, es sólida, porque, desgraciadamente, nos ocurre mucho, a los cristianos, que cuando alguien se convierte, al principio de su casa, no quiere, la señora, en algunos casos, otras del señor, no quiere, y quiere con su religión, y quiere seguir lo mismo, y no les parece, y es uno de los obstáculos, que hay que salir adelante, es uno de los problemas, que hay que solucionar, y les tengo que dar la medicina, para eso, vamos, si su esposa está aquí, a la fuerza, se sabe, mucho, usted, se me dice, que se quita, se te sociego, ahí siempre, se te sociego, o es más, no es lo que me daba, es que eso lo oído, no sé si, hay mucho, vocabulario, mexicano, miren, el cantar de los cantantes y los enseña como es el libro de amor el libro del que ama el libro del casado el libro de la cansada en el primer capítulo dice atráeme ella o el uno le dice a Dios Señor por favor atráeme singular y corremos juntos plural primero le dice atráeme porque es el caso cuando uno está luchando y se opone la suegra los nietos se oponen hay oposición en las casas entonces lo que uno tiene que hacer es decirle Señor atráeme a mí y cuando yo sea atraído los demás de mi familia van a correr juntos porque hay una promesa en la escritura que Dios te ha regalado que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa entonces te hace cuenta que es una experiencia en convertirse a Cristo en la cual muchas veces entra solo uno tú pero luego va a venir en tu casa si el Dios al que le creíste le pides que te atraiga y tú vas en poder al rato no sé cuánto se van a tardar pero de que te sigue te sigue para que no corras solo esa cadena entonces me quiero regresar a la vez ¿cómo? ¿cómo va a ser Dios para hacer a los cristianos firmes? le voy a poner aquí la palabra antes de enseñarle el versículo la palabra firme quiere decir una persona estable que no anda transadeando que no se anda propezando ni pierde el equilibrio está estable firme equilibrado y la palabra firme quiere decir aquel que no se da por vencido que no se abate está firme en lo que cree está firme en lo que piensa quiere decir que nada le asusta nada le asombra nada lo quite su firmeza eso quiere decir la palabra firme que es una de las tres características de ser sólido firme dice Hebreos capítulo 3 pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros mire mire a su hermanito al lado y dice tú eres casa de Dios un poco redonda la casa mire como dice como dice que nosotros somos la casa de Dios es decir antes la casa estuvo representada en templos pero aquí lo que dicen los hebreos recuerda como Cristo fue fiel sobre la casa y nos revela que ahora la casa es pipa la casa es mi iglesia la casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza entonces fíjense la casa que ahora somos nosotros se mantiene firme estable no se rinde no se abate no cae no se destruye si se mantiene o la casa es firme si retenemos hasta el fin ¿cuál será este fin que menciono aquí? el fin del mundo no porque está hablando en persona está hablando en singular si retenemos cada uno hasta el fin es decir o hasta el fin de nuestros días o bien hasta que el Señor venga ¿qué nos debemos detener? nuestra confianza en Dios quien no nos va a dejar quien no nos va a abandonar y también la gloria de nuestra esperanza nuestra esperanza no es aquella de que nuestros hijos van a hacer grandes cosas cuando nosotros nos mudamos y esa es una buena esperanza pero la nuestra es que nosotros vamos a vivir en un reino en el cual Dios nos ha preparado porque Él quiso nos amó y nos ofreció la salvación en Cristo y ha preparado un reino para nosotros si retenemos esa esperanza si retenemos la confianza de que Dios está a nuestro favor entonces permanecemos firmes y si estamos firmes esa es una faceta para estar sólidos y si tú estás sólido tu casa va a estar sólida tu casa se va a convertir de acuerdo a como tú eres hermano creyente cristiano y qué mejor si están unidos ya oh dice la esposa no papá vamos más adelante yo y vamos y nos vamos a adorar y vamos y vamos y la esposa respalda a su marido corre más rápido que aquel que va señora tráeme a mí para que mi casa me siga pero esa es la ruta mire otra para mantenerse firme por la fe salió de Egipto saliendo de Moisés sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible como se mantiene firme cristiano entonces poniendo los ojos en Jesús el amor y consumador de la fe no poniendo la vista en otro no que aquel hermano mire ay mire lo que hizo ay que venía el encuentro en Jesús nuestra firmeza no se basa en lo que hagan los demás si no sería como aquel enfermo que llega con el otro que está más enfermo que él le dice curame médico cura a ti mismo nuestra confianza no debe estar en hombre y mujer tu confianza no debe estar en tu esposo sino en Dios que bendice a tu marido poniendo los ojos en el invisible poniendo los ojos en Jesús te mantienes firme se necesita la firmeza como también se necesita la densidad firme denso y fuerte la densidad es en Colosenses 1.17 cuando habla de Cristo y dice y él Cristo es antes de todas las cosas el Dios es antes de todo y en él otra vez él y en él Cristo todas las cosas permanecen y en la versión de las Américas tiene una llamada que dice que todas las cosas pertenecen puede traducirse como se conservan unidas es decir como mantener la familia unida con Cristo porque en él permanecen las cosas unidas hijita como hace una mujer para luchar porque no se destruya su matrimonio se aferra a Cristo porque en él está la ley de la cohesión él mantiene las cosas unidas aunque los no los Estados Unidos sino las cosas unidas aunque otro día tu matrimonio ya no sirve ya estás fuera esto ya se acabó si tú aún tienes esperanza si tú crees que Dios lo puede hacer por tu fe Dios se acudió en él permanecen unidas todas las cosas eso es lo que nos da densidad es decir a la familia lo que le da densidad es decir que estén sus elementos juntos es que Cristo haya venido al corazón de la esposa del esposo y de los hijos es de la familia hermano y mi abuelita esa es tu parentela y mi papá tu parentela porque cuando uno se casa se divide en dos la familia ella es tu esposa así que aunque te caiga un poco mal pero recibe en el nombre de Jesús tu esposa pasa al primer lugar y saca a tu mami tu linda madrecita la pone como parentela y tu esposa toma el la de familia eso nos puede entender a los latinos porque nos enseñaron que la madre y el día de la madre y está bien que no ame a su mamá está mal pero cuando uno está mal ya vienen los tamales pues no le hablo de ese tamal que no le hagan sino está mal miren eso es importante no se puede amar bien a su esposo si no corta el cordón melical con su mamá y allá sé que le cortaron uno cuando nació pero queda otro por el amor y por los años y es que las madres son de verdad que son unos seres tan amegados amorosos preocupados yo como me loco con mi esposa es que mira tal cosa no te preocupes por ellos ay no yo que no me ando preocupando por eso el que es pescado nada pero una madre no y ya desayunado y a mi el pregunta como padre ya desayunado y yo pues el que tiene hambre algo hizo para desayunar ay es que no había huevitos pero había leche y cómprense que tuvo hambre algo hizo el pan estaba duro lo puso en el algo hizo en el horno lo calentó echó mantequilla oh y allá con hambre el pan sabía gloria lo que pasa es que no uno no tiene hambre por eso lo quiere con jamón y con gusto pero con hambre a mi me agarraba hambre en el trabajo antes hace muchos años de repente me agarraba hambre como a las 5 de la tarde pero ya se canina y empezaba a ver a los a mis compañeros de trabajo con cara de hamburguesa y antes de morderlos aunque se ha comprado mi pan de cío hay un pan de cío y una de esas frituras como le dice usted chips cuidadito agarró mi chips y con mi panito y lo sentía con sabor a carne asada porque ya tenía un chambre entonces todo es delicioso pero una madre con ese ese amor ese cuidado que tiene para los hijos forma un cordón umbilical espiritual que después tiene que romperse para que uno pueda amar bien a su mujer las mamás no deben enojarte sino así decir mi hijo ahora te toca amar a esa ya que amé yo ahora te toca amar a esa mujer hacer amar la más que tu papá me amó a mí se la ponen a uno difícil nosotros debemos de ceder a eso para que la siguiente generación empiece sin los tropiezos masivos miren yo creo que se me oveja no se me enoja porque le he hablado hace un montón de hace años que la conocí y eso se lo aconsegué siempre porque que mi mamacita que mi madrecita que y solo su mamá y su esposa y yo un día le dije mira yo la menejo yo conocía a mi madre que era ella y que ni modo si la conociste desde que naciste nueve meses antes ya hasta por dentro la conociste y que pero hay cosas que uno tiene metidas en la cabecita y puede sacarlas pero aquí está la palabra para ayudarte a poner el orden tu parentela son los parientes cercanos que quedan afuera no tiene dos o ciento con desprecio sino que esa enseñanza lo que quiere decir es que lo primero es tu mujer y tus hijos y a los demás entran en otros lugares difícil eso pero imposible que no me oiga mi mamá o sea yo soy la misma no 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 renuncio yo lo entendí y le dije madrecita I love you too pero bye me voy con mi esposa porque mi esposa me puede dar cosas que ella no me da ella fue mi amiga mi esposa mi consejera ni todo cuando yo era niño pero ahora que es maduro necesito otra mamá aquella era mi mamá y ahora esta es mi mamacita y cuando eso ocurre los hijos empiezan a ver mi papá ama a mi mamá más que a todos mi mamá ama a mi papá más que a todos nos hunde cohesión cohesión lo que más anhela un hijo es ver que su papá se llama eso me acuerdo yo todavía y no me lo concedieron no 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 pero yo así se los concedo a mis hijos mire la tercera la fuerza la 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 suerte quiere decir resistir y dice la Biblia la sabiduría los días pasados les hablé de las de la fuerza de las fuentes de sabiduría la sabiduría dice hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes si usted va en pos de la sabiduría usted más sabio que 10 obamas aunque usted no va a resolver los problemas real porque él es un presidente pero usted va a ser sabio para resolver sus problemas locales regionales los que a usted le toque resolver pero mire 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 donde está la fuerza catales 8 6 dice ponme como sello sobre tu corazón como sello sobre tu brazo porque fuerte como la muerte es el amor entonces los cónyuges no solamente tienen que ser tensos están cohesionados por Cristo no solamente tienen que ser fuertes la fuerza se obtiene con la sabiduría no es siendo fuerte así de músculos sino que fuerte del alma porque hay unos que son musculosos pero chillones hay unos que tienen un cuerpo grandote pero su carácter no ha sido afinado y los asusta una araña ¿verdad? y hasta las chicas se quedan asombrados y dicen ¡ah! tiene miedo la araña se grandota que va corriendo la araña porque la fuerza física tiene que ir combinada con un alma entendida con un alma fuerte no solo es por fuera ni tampoco solo es por dentro es fuerte por dentro y un encrenque por fuera le vamos a correr dice el alma y el encrenque no puede porque no le responde la fuerza debe ir combinada y la fuerza surge esa fuerza que necesitamos para que nuestra casa sea sólida surge del amor no le veas solamente los defectos al objeto de tu amor a tu marido no le veas solo los detalles inconvenientes sino mírale también mírale mucho más lo vean el termómetro del amor con donde nosotros podemos medir cómo está nuestro amor es lo que pensamos de nuestro coño cuando empezamos a ver solo los defectos el termómetro del amor está bajando el amorímetro está bajando así ya está vieja ya está gorda ya está despeinada usa las chapas de su abuelita en esa rufaneta y ya solo los defectos está viendo está encendiendo el amor hay que ver las cualidades y exaltar las cualidades no hay que decírselas mucho porque una vez se cree la divina la divina cuando le dicen que el santo tiene algo bueno pero hay que irle diciendo sus cositas a mi hija así sonreí siempre sonreí así mi amor que tenés una sonrisa tan bella tan dulce reíte otra vez sea en el ejército lo que te gusta y lo que no que sea defectuoso y se pueda corregir hay que decírselo con sabiduría porque sabiduría da fuerza más que diez gobernantes el amor da fuerza y necesitamos ser fuertes para que nuestro hogar sea sólido sea firme sea tenso unido y sea también fuerte para tener esas tres actitudes o esas tres características de la solidez pero nuestra familia muchas veces como cristianos no está sólido porque no hemos alimentado espiritualmente a nuestros hijos o a nosotros mismos porque no resulta que digamos uno empieza a ver comentarios entre los cristianos y dice hijo del pastor lo peor renuncia reprendo y de que te contrarrechazo y si hoy usted habla de los del mundo dice los hijos de los cristianos ese quiere decir un desastre son unos tururú masgan chicles son puenteros coman marincuena tocan cerveza denuncia el whisky después tienen actitudes de suegra levantan pesas denuncia el box bueno si dice aquí la canción de las reglas son los liceo me gustó mientras no era sueño porque soy sueño la eliminamos nuestros hijos la carta de presentación miran los hijos de los cristianos no quieren ir al culto no les interesa el señor no se han convertido mucho de quien será el error será el error del padre de Jehová de los ejércitos será de Jesús del hijo será que el Espíritu Santo ha cometido un error no los errores no están en el cielo sino en el suelo no hemos hecho una familia sólida solamente hemos hecho una familia y los tenemos ahí juntos no te vayas mi hijo por favor mi hijo mi hija por favor y chicos no se vayan y medio manteniendo ahí la familia sólida se basa en que hemos sido espiritualmente alimentados si usted acaba de subir con el culto y lo pone solo ahí se alimenta pero no va a estar ahí deje de hacer eso guarda los muñecos no él es niño no quiere usted que tenga su misma disciplina si no puede estar con los adultos que vaya al área de niños le van a enseñar de otra manera pero tiene que ser enseñado porque la enseñanza es el alimento del cristiano y si el cristiano no se alimenta no es sólido la biblia cuando habla de la solidez en el otro testamento menciona tres versículos del alimento y de los errores fíjense por ejemplo 1 Corintios capítulo 3 y versos 2 pero miren los errores no se los digo para acusarlos sino que para que corrijamos no no le estoy diciendo hermano mire a mí usted que gacho no lo corrijamos para que lleguemos a tener familias sólidas para que nuestros hijos se conviertan y amen a Cristo como tú y yo los hijos dejan de amar a Cristo o no le ponen la atención a Cristo o sea ¿sabe por qué? porque ustedes y yo los bendecimos ellos son bendecidos porque nosotros estamos padres padre padre y entonces ellos no tienen necesidad yo siempre los ayudo y también tú y yo no venimos a Cristo hasta que estuvimos del agua al cuello antes que el agua estuviera en el cuello no yo puedo yo tengo mi capacidad yo fui a mi escuela yo soy esto yo soy lo otro yo lo puedo resolver y lo quisimos resolver con nuestras propias fuerzas hasta que estuvimos con el agua al cuello ayúdame señor puro Pedro ven a mí le digo Jesús si fue pero como si yo me empezó a gritar salveme Jesús o me ahogo o perezco ¿qué va a ser del evangelio sin mí señor Jesús salveme los dos en los momentos difíciles pero esto lo que le estoy diciendo no es que no ayude a sus hijos sino que extrañales una sorpresa de vez en cuando pero ya no le voy a decir eso me hace impopular ya todos los niños me están diciendo ya todos los muchachos me están diciendo así como a la salida nos vemos pastor mire como dice dice ahí le está hablando el pastor a la iglesia os di a beber leche no alimentos sólidos porque todavía no podéis recibir adultos que solo leche podrían tomar aunque la leche fuera la leche la doctrina no adulterada del Espíritu Santo pero aquí está diciendo que no le ha dado alimento sólido porque no lo pueden recibir es como un pereje si le da camarón cuena en verdad dice ni aun ahora podéis recibir la palabra sólido pero mire esto es una idea que el pastor daba esa palabra sólida pero el pueblo no la recibió dice porque todavía no podéis recibirla pero si hay y no la podían recibir en verdad ni aun ahora podéis porque no se puede recibir porque sois carnales la palabra de justicia la palabra sólida el rena que alimenta no se puede recibir si uno es carnal y creo que unos hermanos así se dicen hola carnal y la palabra carnal quiere decir un cristiano que no es dirigido por el espíritu sino por las pasiones de su alma mire ahí lo enseña el apóstol dice todavía sois carnales pues habiendo celos y contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres debiendo andar como vivientes debiendo andar como cristianos maduros andáis como hombres ahí celosos que porque pusieron a gente servidor y a mí no porque hablan a gente y a mí no celoso que contiendas ay Dios su silencio me fue abrazador las carnalidades es decir los cristianos que se dejan gobernar por su alma no pueden recibir la palabra sólida porque la palabra sólida la palabra del espíritu que alimenta el espíritu la da el espíritu santo y cuando lo mira uno todavía que se está teniendo mire no digo con la esposa porque quien no se pelea con la esposa no me va a levantar la mano porque sería mentiroso quien no se pelea con su esposa los pastores no se pelean con su esposa ¿cree usted? no te asustes cuando se pelean los papados porque las peleas Dios las permitió entre marido y mujer para que pasado un tiempo la pelea se convierta en una dulce reconciliación un beso apasionado para reconciliar ¿a qué? el morcín ahí empieza el marido la vida la 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 sacarme si estás matando mi chorreada le voy a decir de carta propia pero todo dividí y entonces así perdí ya la vida la vi por el espejo que se perdió un Dios es un hombre y ahí la aquella tragedia de pelear se convirtió en loso no sea tan endurecido cuando se pelea no te voy a hablar hasta dentro de seis meses y ahí las hermanas se lo me acuerdo de testimonio una hermana que dijo así yo me peleé con mi marido y me dijo perdoname y le dijo te perdono pero no te vuelvo a hablar nunca ay no hermana me dice que ¿cómo dice eso? dice que el dano le aburre hasta que se murió esos matrimonios que dijo el señor no permita hacerse de nosotros permite que nosotros si es que vamos a morir antes de tu venida nos muramos y saliendo así nuestra hijita así ay me ganaste grandida me voy antes que vos ay no digas eso me diste bastante chile para que se te exprimiera la panza la bandida si uno se pelea con su esposo debe alegrarse pero aquí lo que está hablando es ya contiendas entre hermanos no si aquel hermano no me saluda aquel hermano bien bravo no hombre que no haya contiendas entre nosotros continuo cuando viene la palabra profunda la palabra de justicia la palabra sólida no le apinamos lo estamos pensando ojalá que se pase ese favor de un que cuando se esté bañando hay un corto circuito y le caigan 244 en el pie ¿no? y el pastor dándole los remas y no se alimenta podía beber leche no alimentó sólida ¡hey! pero ya me apunta fíjese fíjese este pues aunque ya deberíais ser maestros estoy hablando todavía de la palabra sólida aunque ya deberíais ser maestros otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los primeros es decir se ha dado la oportunidad ya se ha dado el tiempo ya debíais ya debíais te sale mucho deberíais tener tu cuadernito apuntando tus remas leyendo la Biblia mi Biblia tiene y otros tiene su Biblia así tan ajada tan doblada que digo yo estos no deben de leer pienso una hoja por aquí se le va saliendo la pasta y así hay persigna alguna Biblia por allá en la librería en vez de varias comprensión de su buena leyenda y lea ven cristiano que usa la Biblia de desodorante siempre aquí así otros cristianos que creen que por llevar la Biblia y se ponen un saco y ya el tinte de pastor va hasta el paso de pastor no sé cómo hacer con su Biblia y su saco él cree que solo por tener aquí la Biblia y llevar saco y aquí Pablo les dice ustedes han sido negligentes no, no pero no debe de ser en San Diego no hay amada de atención para toda libertad ustedes no pueden recibir la palabra sólida porque han sido negligentes tengo que volver a comenzar a enseñar los principios elementales los principios elementales de la palabra son no mire yo veo que algunos dicen los principios elementales son el creer en Dios en orar en ayunar no los principios elementales están en Hebreos capítulo 6 y son profundos la doctrina del juicio final la doctrina de los lavamientos que algunas versiones traducen de bautismos hermano hay algunos que todavía no se quieren ni bautizar en agua y es la doctrina de los bautismos mire como que se ha llegado con Pablo abelujo usted se la puso Pablo si y bueno alabemos y oramos y empezaron a alabar y cuando terminó Pablo les dijo hermanos y ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo ¿qué? han sido bautizados no, no solo son el bautismo de Juan si hubiera sido Pablo Chapin y se hubiera hecho y de ahí no saben del Espíritu Santo no 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 prometizados no pónganse aquí de 10 o dan por usted son siete bautismos y de repente no se quiere ni meter al lado no es que nunca bien señor no me lo ha confirmado y que más quiere que se lo confirme si este es la Biblia el que cree y sea bautizado será salvo quien no ha visto o no quiere una voz que baja del cielo como una nube iluminada celeste blanco y amarilla que le diga ve a las aguas bautismales amado hijo mío eso quiere pues no lo va a obtener se va a ir sin bautismo al más allá y le va a pasar lo mismo que al ladrón de la cruz y cuando llegue le va a decir y ladrón y vos como hiciste que pues no pues a mi aquí me bautizó al señor como no me dio tiempo vos a mi te moriste de convertir no yo no sé qué hiciste buscando al señor pero nunca me bautizé ah ya me fue fuiste a la feria de San Marcos alguna vez no y a la feria de 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 Marcos de la Asunción es así así te va a ir como el fe negligencia para aprender se lo fue conmigo yo quiero que usted tenga un hogar sólido y para eso tiene que ponerle negligencia para aprender la palabra uno y dos dejar de ser carnal si lo es aunque lo miro como un halo de luz que me hace entender que usted es espiritual miren miren esta de rejos pero el alimento sólido es para los adultos ¿quiénes son los adultos? dice los cuales los adultos por la práctica por el ejercicio porque viven haciendo constantemente eso ¿qué? ¿qué es eso? tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal el alimento sólido es para los maduros que se ejerciten que ejerciten sus sentidos espirituales para discernir el bien y el mal pero eso es difícil miren por ejemplo fíjense alguien comete un pecado fíjense alguien comete un pecado que digamos un pecado se robó usted lo vio y usted dice según el pecado de Moisés donde dice las palabras no robarás por cuanto has roto ese mandamiento de la ley de Dios al infierno fuera robó pero luego pasan meses y Dios le quiere enseñar y usted anda por ahí y de repente mira una cosa y se le echa la bolsa y se va y como a los dos días se dan cuenta que ay me traje esto usted también robó mándese al infierno usted también o es que lo que pasó es que hubo ahí un como de mierda ah no 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 es que nosotros solitos nos tratamos así con cariño así mi muchachito pobrecito pero nosotros lo vemos miren hermano perdón perdón de que como lo conozco quítate si usted comete un error en una reunión social y después su esposa le dice hijo porque estás contando esas cosas tan privadas de nosotros fue una equivocación baby y ese baby quiere decir callate ya hasta aquí quedó la conversación pero si ella mete la bala en el pano no se la acaba con usted mujer insensata me ha tocado estoy sufriendo el lamento del otro que desastre y le da y le da y la pobre semáforo tras semáforo viendo que no se le acaba aquel porque juzga a la otra de una manera más dura que así mismo es que es más delicada pastor pero por favor hermano sea justo porque usted tiene que aprender a discernir entre el bien y el mal tiene que ejercitarse en eso y a veces las cosas que padecen buenas son malas y las cosas que padecen malas son buenas eso me ha pensado aprenderlo a mí no ni quiero pensar de esa manera de esa manera espiritual fíjense que por ejemplo llega a la iglesia allá conmigo un hermano yo fue disipulador cuando yo estaba con el hermano Sergio en Guatemala hace como 25 años yo era el anciano encargado de esa área y él era un disipulador bien bueno yo lo que lo aprecio mucho después David nos separó yo me vine y a otro no pero nos separamos y se me vuelve a aparecer en los ángeles el hermano y yo bien contento mira y cómo te va el hermano dice que en Guatemala me ven todo su desastre se divorció en Guatemala se vino aquí se encontró a una linda chica aquí empezó de nuevo su vida y yo le dije te voy a ayudar te voy a ayudar lo que yo pueda te voy a ayudar te voy a dirigir para que con esa chica seas feliz ya no haya más desastre todo bien lindo cuando de repente me resulta como a los tres años que se pelea con ella y entonces cuando yo vi el problema y me me pidieron consejo yo le aconseje a ella le dije usted debe sujetarse a su marido es que hermano perdón es que aquí no hay consejo más sujétese no me quiso ni te dijo ¿sabe qué? no ni me dijo me voy de la iglesia no más de irse que de regresar porque el amor va a ser regresado o sea enamorado de este discípulo que les cuenta y que si a las tres hermanas de que ella se había ido que ella no llegaba me empiezan a hablar a las hermanas más cercanas hermano pasó y había afirano de taca él sí por ahí el hermano está sentado con otra mujer y no no pero sentado sentado y y tiene su esposa hermano y sentado y no puede esposa que se fue que se quedó con el lado y ahora se finó le dijo las hermanas tan sensibles que son nada pero me empecé a controlar inicial dice todos estaban almorzados por una distancia prudente porque cuando uno quiere almorzar pues parece que había otra uno va a tirar sus corazones lo que corta y todo necesita un poquito de espacio pero este no así estaba con él que se está haciendo ¿Qué? ¿De qué anda la razón? Por favor, no me vas a engañar. ¿Nada? ¿Nada? Absolutamente nada. Y aparecía canción. Entonces dije, mira, tu esposa no está viniendo a la iglesia. No quiero que le acerques a ningún ser humano del sexo femenino. A más de tres metros. Excepto a tu hija. A nadie, ni a mi esposa, ni a nadie. Las mujeres están piedadas para vos. Si tenés algún problema, vení conmigo o con nosotros, hermano. ¿Qué harás? La cara que me hizo, me habló. Como diciendo, nene. Lo volví a ver con él. Lo volví a ver. Le iba a ver, ¿qué te dije? ¿Tú hablas español? ¿English? ¿Querigosa? ¿Caló? Malas palabras ya. Me enaldecieron. Y le dije, bien, se acaba de ir tu esposa. Pero así como te lo estoy diciendo. ¡Qué bien! De que también dice chicharrón. Si no, ves. Hasta con él. Y yo te digo. Y a ver, no es eso delante de él. Y lo vean. Y si no te avergas esto. Voy a decir a toda la iglesia. Eso es un adulto. Próximo. ¿Qué bien? Otra vez sentaditos así de que. No sé cómo hacían. Pero ya no se tiraba. Es así. No me gustan los clavos. Pero ese sí que. Lo tenía que hacer. Llegué con él y le dije. ¿Qué estás haciendo aquí? Con él. No pensó que me animara. Un fluir rojo. Le empezó a subir aquí así. Y le dije a la señorita. Usted sabe que es que un hombre es casado. Usted es una oveja nueva. Mía. Y yo no la conozco bien. Pero la quiero defender. Este es un hombre casado. No le puede ofrecer nada. Porque tiene esposa. Tiene mujer. Y ni sabe qué me dice la sabiduría. Oveguna. Pastor. Ya tengo 45 años. Creo que puedo elegir. Al nombre que yo quiera. Dije. Pues hijita me has dado una respuesta de quinceañera. Si quieres sufrir es cosa tuya. Pero yo te digo. Este hombre no te es lícito que te enamore. Es un adulto. Y entonces me dijo. Pastor no le diga así. Me habló la mamá. Y le dije. Usted. Bienaventurada soy. Lo que le espera con gente. La va a hacer chidar. A consejero de su familia. Se lo dejaron conmigo y se fue. Pero ¿cómo puedo permitir yo eso? Porque yo en esas. Él es mi asesor aquí. Y entonces. Esto es eso. El miarró. Pero qué bochorno. El bochornoso. Que toda la gente te está viendo. Te conoce. A tu mujer. ¿Qué crees? ¿Qué es el modelo? ¿Qué es la casa del diablo? Le dije. ¿Sabes qué? Desaparecente de mi vista para siempre. Te va de mi vez. Me he hecho a pastor. Ay. Como cariño. Y quede como que se me fue en una silla o algo. Y te he hecho fue. No te quiero volver a ver. Servidores. ¿Verdad para qué? A mí a los diáconos servidores. Este individuo. No vuelve a entrar a la iglesia. Si viene a la iglesia. Me lo sacan de esos pilotillos. Por favor. Le dicen la llave. Y a los diáconos servidores. Esa llave es famosa desde el Lima y en los 70. Vamos a llegar el tiempo. No se va a ganar. Para mí. Yo se las he enseñado. Y ahí la aprendí. Y entonces. Lo que les estoy enseñando es el bien y el mal. Yo no quería hacer eso. Yo quiero que más ovejas lleguen a mi iglesia. No quiero que nadie se vaya. Pero no así. No puedo permitir esa. De ese tipo de oveja. Porque no solo puede administrar a la familia de cualquiera de las ovejas. Se ha sido hasta de a mí. Entonces se acercó. Es como tres familias. Pastores ambos están contentos en la iglesia. Pero. Con la injusticia que hemos visto. Para el hermano. Alecí. Y usted. O sea. Con la iglesia. Nos vamos. Gracias de él. Gracias. Y entonces yo les dije. Miren. Viejitos. ¿Qué han dicho? Ustedes. No. No se han transitado. En discernir. El bien y el mal. Si lo miran ustedes solo. Como que. Yo lo saqué de mi iglesia. Soy un bandido. Pero ustedes no saben. Toda la canción. Ustedes no saben. Todo el asunto. Como que. Pasó. Cuéntenos. Y cuando se lo conté. Ojo. Los quedamos otra vez en mi iglesia. Porque uno no ejercita. Sus sentidos. Pero eso no es el olfato. El oído. Los sentidos espirituales. El discernimiento. El razonamiento. La reflexión. No lo utilizamos. No nos ejercitamos en ello. Y entonces no puedo discernir. Qué es el bien. Y qué es el mal. ¿Qué es cómo actúa el Espíritu Santo? Unos hermanos. Es un matrimonio. No dan el diezmo. Engañan a Pedro. Y el Espíritu Santo los mata. Qué injusto. No. Ejercitemos nuestro entendimiento. Ejercitémonos en esto. Para entender. Cuál es la justicia. Dentro de la casa. De Dios. Es diferente. Por eso dice. Que el alimento sólido. Lo pueden recibir. Los adultos. Los que practican. En discernir el bien y el mal. Están ejercitados en sus sentidos. Ahí dio el niño. Ya prendieron todas las luces allá. En la pasada. De regreso a Los Ángeles. Para preguntarme. De dónde voy. Y a dónde vengo. Ahorita están poniendo las luces. Los radares. En el santo. 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 A uno. De dónde tú venir. Del cielo. Oficial. De regreso del cielo. Y al cielo. Oh. Y aleluya. Oh. Pastor. Pasa. 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 Administrándole el sólido. Fundamento. De Dios. Porque con ese fundamento. Tú. Y tu hogar. Van a permanecer. Fines. Densos. Fuentes. Una familia sólida. Entonces dice el apóstol Pablo. Este. Es el sólido fundamento. De Dios. El Señor conoce. A los que son suyos. Este. Sólido. Fundamento. Es como un sello. Un sello. Hermanos. No. Estaba en ese tiempo. La palabra no significa. Lo que para nosotros. Como una carta. Por ejemplo. Se pone un sello. En una carta. Para que le envíen a otro lado. Aunque ahora. Por el correo electrónico. Eso ya se va quedando. En el pasado. Pero. Este sello. Era el que utilizaba. Los gobernantes. Para que nadie pudiera abrir. O cerrar. Lo que ellos ordenaban. Tenían en su anillo. Una firma. Y entonces. Echaban ahí barro. O cera. O así. Y ponían su anillo. Y decían sello. O sea. Quiere decir. No se puede traspasar. Este niño. Más o menos. Es el sello. Que los policías. Ponen con una su. Una su cosita. Así a María. Que. Uno dice. Ahí la paso por abajo. Los muchachos. Se la pasan por arriba. Es fácil pasársela. Pero como la puso. Una persona. De autoridad. Llamada. PLD. O PLD. Bueno. De ellos me lo suelen. P. Policía. Lo opuso a la policía. Quiere decir. Nadie. Ese es un sello. Que nadie pase. Ni por abajo. Ni por arriba. Entonces Dios pone un sello. Un fundamento sólido. Que es un sello. A favor de nuestra familia. Y este primer. La primera parte de ese sello. Dice. Pero. Conoce. A los suyos. Y los suyos. Son los que han aceptado a Cristo. Como salvador. Cuando no han aceptado. Como salvador. De ahí. Podre. ¿Gas? No. Tres dijeron. Cuando estaba. Dirigiendo la. La hermana Erika. Y ocho. Ahorita. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por favor crean. Miren. ¿Sabe qué se me hace a mí? Pero antes de que le diga la segunda palabra. ¿Sabe qué se me hace a mí? Que cuando usted lo conocía. ¡Perdónenme esta! Intervención a su intimidad. Cuando usted lo conocía. El señor. Era el alma de las machanas. ¡Ah! A usted le gritaba y no le cobraba. Porque usted llegaba allá. Ya sabes. En tentura. En el polio. Se sabía todo. Y para bailar. Tenía una cinturita. Que. Bailaba la crema. Bailaba la crema. Quebradina. Rock and roll. Vals. Y lo ponían pegado en un titán. Y las piratinas. No traen la ciudad. Quedaban hasta por ahí a ti. Ya como a las doce de la noche. Se subía a la mesa. ¡Ah! ¡Ah! El alma de la fiesta. ¿Y por qué no sigue siendo ahora el crío también? ¡Aleluya! No, pasó con los críos. No, cambió a las fiestas. Ah, pero ya sé. Entonces usted era. Usted era. El Real Madrid. ¡Ah! Cuando encendía la vela. Porque pasaban indiferidos. En ese tiempo. El indiferido pasaban. Y el blanco y negro los partidos. Y usted se ponía su camisa a la blanca. Que con un rotulador. Con un marcador. Le había puesto. Real. Madrid. Hasta con Z. Porque no sabía que era Madrid. Y el papá de atrás. El número 10. 10. Esteban. Ahora somos los jugadores. Pero ahí está usted vestido. Y cuando era el gol tiraba las patas fritas y los chips. Y le gritaba a su esposa. ¡Tragame otra sopa! Que esta la botella en la alfombra. ¿Y qué? ¡Juego! ¿Por qué ahora el críos es tan límil? ¿A mí? Con más gozo. Porque este partido. Lo vamos a ganar. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Es una cosa fuerte, señor! El señor te conoce. El señor conoce a los que son suyos. Pero miren la otra parte del señor. Que sea parte de iniquidad. Todo aquel que menciona el nombre del señor. La iniquidad. La palabra iniquidad. Iniquo. Quiere decir sin ley. Alguien que no tiene límites. Alguien que hace lo que se le da a la gana. Alguien que no tiene un frego. Iniquo es sin ley. Y es un nombre que se le da al anticristo. Es una unción. Un espíritu. Anticristiano. La iniquidad. Apártese del iniquo. Apártese de toda iniquidad. El que ose mencionar el divino nombre de nuestro Dios. Ese es el sello de la solidez. Que te recuerdes que Dios te conoce. Conoce a los suyos por nombre. Porque tu nombre está escrito con la sangre de Jesús. En el libro de la vida. Conoce tu nombre. Este es mi lluvia. Este es mi bendito. Lo puse en México. Y ahí surgió. A este. Mi. Waller. Waller. Es en español. Waller. Este lo puse en Los Ángeles. Y también me encontró. Conoce al Señor a los que son suyos. Ahora los que somos suyos. Apartémonos de iniquidad. Apartémonos del pecado. Porque ese es el sello. Que le da solidifiqués. No. Solidifica. Solidifiqués. Solidifiqués. Es sólido. ¿Me tiras patas? Solidifiqués. No es que me corriga. Después. Saca el diccionario. Y me da la diccionaria. Cierra tus ojitos. Como es el sello. De la solidez. Cierra tus ojos. Porque quiero. Sellar. Este seminario. Esta palabra. De restauración familiar. Este seminario que se llamó. Se llama aún. La fortaleza del revanque. Cierra tus ojitos. Si estás ahí al lado de tu esposa. Si estás venido con tu esposa. Toma su mañana. Olvídate. Olvídate. Los problemas. Los enojos. Son parte de la vida. Pero no debe vivirse así. Este es el momento para. Tomarse en la mano y decir. Vamos a buscar que nuestro patrimonio sea sólido. Gracias.